¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mis YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, empezando la Semana Santa, que hace un día espectacular. Y aquí estamos nosotros, que vamos con diez céntimos a hacer los mejores bebederos automáticos que habéis visto en vuestra vida. Mirad con qué vamos a hacer los bebederos automáticos. Con esto, con un sistema de gota a gota de lo que se ponen para la planta, para nuestro bebedero. Y vamos a empezar. Primero, ¿Qué hemos comprado? Pues mirad, tenemos aquí del chino 25 litros, una boya reutilizada en las aulas, sistema de gota, una boya. Lo veis por aquí, que al revés. Vamos por aquí con la boya. Aquí es un récord profesional para directamente la goma de 18. Ponerlo ahí, que lo tenemos ahora que poner por aquí, lo tenemos que coger. Ahí, apretar condiciones. La goma que esté por ahí, para que quede un resumen, para que la caca no nos entre en nuestro sistema. Un embudo que están pedidos, enorme, que podamos poner dos. Mirad los embudos como son de grande. Para poner la rejilla. Después, el sistema de desagüe, pues vamos a poner este sistema de aquí, este sistema de aquí, que va, el embudo va cogido a este tubo. ¿Lo ven? Y por la punta cortamos un trozo y le acoplamos esta de aquí. Lo pegamos. Y este es el sistema de desagüe, con las tres, con todo. Este es nuestro sistema de automatización. Vamos a terminar y vamos a empezar. Y vamos a empezar como lo hacemos. Un segundo y empezamos. Quédate y vas a flipar. Un milisegundo. Pues vamos a empezar, señores, con el primer paso. Tenemos aquí, ahora que nos está ayudando. Hemos puesto ahí, ya habéis visto, el punto de agua. Hemos puesto ahí dos tablitas con sus ángulos. Y vamos a colocar esto para que coja peso, ¿vale? Y vamos a ponerlo a una altura buena, para que coja peso el agua, para que nos haga presión para el sistema, ¿vale? ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar colocando la boya por aquí. Vamos a marcarla con un rotulador. Vamos a salvar. Marca por aquí. Por fin, coge. Vamos a marcar por aquí. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Para ver cómo vamos. Para ver cómo vamos. Ahora después lo haremos más pequeño. Por ahí. Y ahora este, por la parte de abajo, que le vamos a quitar la rosca. Por la parte de abajo. A esta altura, ¿para qué? Para que quede un resumen. Por si no entra agua, y vamos a ponerlo por el otro lado. Si no entra el agua por aquí, vamos a marcarlo justamente por el otro extremo. Para que no salga el agua. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Ya está más o menos marcado. Y empezamos. Vamos a hacer unos pequeños taladros para poder comerlo con un momentito. Vamos a ir. Vamos a ir. Pasando. Cuando limamos, cuidado por aquí. Lo mismo. Vamos a ir. Ahora lo limamos y seguimos con ello, un clic y seguimos con un momento. Puedes mirar la boya que esta por aquí, con su goma, lo ponemos por aquí y lo tenemos ya en este lado, lo veo no, la boya, le pondremos ahora un mínimo de agua y lo bajaremos para que cierre, esto tiene una palometa y se baja, eso después, ahora aquí la otra parte, tenemos que ir, lo hemos pasado por aquí, lo tenemos ahora que apretar a tope, tenemos otra goma por aquí, lo veo no, eso por ahí, la goma, el circulito, la arandela que ahora le daremos, como caña, caña y empezamos a apretar, como apretar para que no pierda nada de agua, nada, vale, vamos a empezar ya, vamos a darle un apretoncito, mira y aquí va, lo veis las reducciones, lo tengo ahora que colocar con un poquito de desplot, esto también, colocarlo bien y empezamos a salir el agua, un clic corto y seguimos, un momentín, pues bueno señores, mirad, aquí hemos prestado esto de aquí, aquí tenemos nuestra bollita, ahora vamos a limpiar las puertas en condiciones, para que esté limpio, aquí le hemos metido otro sacazo de desplot, por ahí también, aquí ya tenemos la llave de paso, que nos va por ahí, ahora vamos a quitar el tapón y vamos a meter la tiguilla, donde lo tenemos la tiguilla, hay que meter el desplot con la punta, que lo voy yo poniendo, ahora vamos a quitar el tapón, y ya está, un momentín, vamos a seguir, por fin señores, mirad, esto le está dando la agua, no pasa nada, esto va tapado, cuando llegue el verano, mirad, aquí tenéis lo que es el agua, lo veis, hasta donde llega, más esto de aquí que está abierto, no pierde absolutamente nada de agua, muy contento como ha quedado, y ahora vamos a empezar a meter las gomas, para el sistema automático de agua, aquí va otra voladera, pero como ahora mismo, tenemos que estar trabajando, no la vamos a montar, cuando terminemos, que está corta, está todo y lo vamos a aprovisionar, esta es la última voladera, vale, y vamos a empezar de aquí para allá, vamos a comenzar sin parar, vale, pues vamos a poner las gomas, vamos a empezar, pero ya, para que lo veáis como queda, un saludo, pues señores, ya el depósito se ha puesto, y vamos a empezar, con el sistema de desacuer, mirad, me acolador, rellas de operación, y ya usa, lo ven, prestillas, para que paro veáis, por aquí, por dentro, mirad, por dentro, no se lo veáis, esto lo lleva un trocito así, no va mal, mirad, vamos a cortar un trozo de goma, ahí, lo vamos a pegar aquí, condición de mirad, fuerza de oso, eso va por ahí, eso ya no se va a cortar en la vida, paramos con un poquito de pegamento, que lo vaya a ver, que lo voy a hacer, lo voy a hacer directamente, para que lo veáis, mira, para que veáis como lo vamos a hacer, uno por aquí, uno por aquí, otro por ahí, mirad como da, esto tampoco va a ir en ningún lado, esto va a ir, el sistema aquí pegado, lo veis, ahora los prieto esto de aquí, que esto no hace falta, porque esto es de desagüe, esto va a caer del tirón, esto ahora los prieto en condiciones, y mirad, esto queda aquí, venid para acá, venid, por aquí, el pegamento, lo veis, esto queda perfecto, como lo veis para que el pegamento, para que no haya fuga niña, venid, esto lo vamos a poner, y vamos a poner, el sistema, por aquí, lo voy a ir por aquí, mirad, esto está por aquí, esta esquina, y ve como queda, ahí queda perfecto, lo voy a poner ahora, todo complejo, y por aquí, le saco el sistema del agua, por lo cual, aquí va a caer, la gota, en el centro, para que el paro se pueda, como ya está aquí, super complejo, y nosotros, disfruta del paro que se ve mañana, pues lo quiero ver a la vista, aquí, de mienta, que no se le pondremos agua por el cola, hasta que detente el sistema de agua, ¿vale? Por fin, señores, voy a dejar con esta parte de aquí, porque es que no nos da bien por la sed, se me ha olvidado, y ya voy a comprarla, y esto va a cumplir, que paséis feliz fin de semana, y en el próximo día, voy a ver, la gota cayendo, 100%, ¿vale? le voy a hacer dos partes, hasta otro video escenario, hasta otro video de YouTube, un saludo, y hasta el próximo video, hasta luego.